Se celebra en Lima la reunión extraordinaria del Consejo de Presidentes de los países que componen la UNASUR, Unión Sudamericana de Naciones. La reunión coincide en el día en el que Ollanta Humala asumió la presidencia de la República del Perú y en el día en el que además se celebra el aniversario número 190 de la independencia del Perú. Esta cumbre se celebra siete meses después de la sostenida en Georgetown, República Cooperativa de Guyana, en noviembre del 2010 y es la primera en efectuarse desde que entró en vigor el Tratado Constitutivo de UNASUR el último 11 de marzo. En la reunión los mandatarios sudamericanos analizan cómo empatizar el tema social en el ámbito de UNASUR y de esta forma reforzar su compromiso de eliminar la desigualdad, lograr la inclusión social y participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías entre los países miembros. Mientras tanto el Consejo de Delegados reunido en el Palacio de Torre Tagle, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, afina la declaración que firmarán los nueve mandatarios que participan del encuentro.